Renovadas advertencias de Vladimir Putin. El presidente ruso dijo el domingo que sus tropas atacarán nuevos objetivos y Ucrania recibe misiles de largo alcance por parte de Occidente. La semana pasada, Estados Unidos anunció que proporcionará a Ucrania un sistema avanzado de misiles. Si le suministran misiles de largo alcance sacaremos las conclusiones apropiadas y utilizaremos nuestras armas, que son suficientes para atacar objetivos que no hemos atacado hasta ahora. En tanto, Rusia bombardeó dos barrios de Kiev en los primeros ataques contra la capital ucraniana desde hace más de un mes. Según responsables ucranianos, los misiles alcanzaron infraestructuras ferroviarias, mientras que Moscú señaló haber destruido vehículos entregados a Ucrania. Misiles de largo alcance y de alta precisión disparados por las fuerzas aeroespaciales rusas a las afueras de Kiev destruyeron tanques T-72 suministrados por países de Europa del Este y otros vehículos armados que estaban en hangares. Desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió el domingo a Rusia y Ucrania reanudar negociaciones de paz durante su mensaje de las celebraciones de Pentecostés. Mientras la furia de la destrucción, la muerte perversa y el conflicto continúan, alimentando una escalada siempre peligrosa para todos, renuevo mi llamado a los responsables de las naciones. No lleven la humanidad a la ruina, por favor, no lleven la humanidad a la ruina. En el este de Ucrania, los combates se concentran en Severodonetsk, donde las tropas ucranianas recuperaron el control de la mitad de la ciudad, según autoridades locales. En las últimas semanas, Rusia ha concentrado sus esfuerzos en el este de Ucrania para dominar en su totalidad la región del Donbass. Desde el inicio de la invasión, Moscú ha triplicado el área ucraniana bajo su control. Gracias por ver el video.